La chaqueta Acá, acá, Jace, acá Me dice Jadie Dani, acá Me dice Jadie que están votando por el Hocian Tengo en la vida ¿Por quién? Los tres lo hicieron espectacular Mira ese Hocian de producción Como y me amo Mira el tatín, mira, ahí está el tatín, como le dice Alexandra. Y esa es Stephanie. Ay, Dios mío. Espectacular, espectacular. Mira, 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 el perreo intenso. El JV. Zumba. Ave María, entra ahora mismo a telemundopr.com y vota por tu favorito. Me bloqueó Wisin. ¿Te bloqueó Wisin? Vamos a hacer el problema ahí con JV. ¿Pero por qué? Tenemos el concurso por 1.200 dólares que termina ahora. Los muchachos de Grupo Manía, los muchachos de Grupo Manía termina ahora. Tienen el video de Grupo Manía, lo pueden ver en pantalla. Los muchachos de Grupo Manía, usted hace ese video, esos mismos pasos, y lo envía a la página de Puerto Rico Gana o de Grupo Manía. Y vamos a estar escogiendo un ganador que se va a llevar 1.200 dólares. Ahora el 5 de junio. Ahora, rapidito, el 5. El 5 de junio. Así que envíalo bien rápido. Usted lo hace con su familia, con sus amigos, ese paso bien chévere. Lo envía a la página de Puerto Rico Gana o la de Grupo Manía. Y está participando. Bueno, pero vamos a comenzar a jugar, señoras y señores. Gracias a nuestra buena gente de Nuke University. Eso es lo nuevo, ahora la nueva Nuke University, donde se unen National University College, Nuke IBC Institute y Nuke Online Division. Mira, escuchen bien, para hacerle un arroz y habichuela. National University College, IBC Institute y Nuke Online Division, por ti, ahora son Nuke University. Soy. Todos se han unido y ahora todos son Nuke University para ustedes. Mira, si habías ganado hasta hoy, prepárate para lo que viene que es en grande. Y es que National University College, Nuke IBC Institute y Nuke Online se han unido por ti. Ahora son tu universidad. Ahora son Nuke University. Sé un ganador en la vida, un ganador de tus metas, matriculándote en una universidad que entiende que quieres un éxito total. Nuke University, entra hoy y matricúlate a somos.nuc.edu. Somos.nuc.edu. Bueno, vamos a jugar, señores y señores, cierto y falso. Y tengo la primera línea telefónica. ¿Quién tengo por ahí por Zoom? A José Rosado. José, buenas noches. Buenas noches. José, preséntame a tu familia ahí. Ah, mi esposa Lina. ¿De qué pueblo son? De Salinas. De Salinas. José, yo tengo uno cierto y falso. Yo te hago la pregunta. ¿Tú me contestas cierto o falso? Si no te la sabes, me puedes decir paso. ¿Está bien? Y luego al final, el que tenga más contestaciones correctas se lleva los 200 dólares. Gracias a nuestra buena gente de Nuke University. ¿Está preparado, José? Estamos ready. José, para que sepas y todos los que están en línea, que están esperando, la familia los puede ayudar. Lo estamos haciendo estos juegos para que usted pueda jugar con su esposa, con sus hijos, con la abuelita. Van a tener 60 segundos y la familia los puede ayudar. ¿Preparado, José? Ready. Ok, José, tiene 60 segundos. Cierto y falso, comenzamos ya. Cuando nos referimos a medio siglo, es lo mismo que decir 50 años. ¿Cierto o falso? Cierto. Cierto, correcto. Próxima. En Puerto Rico, legalmente se puede conducir desde los 16 años. ¿Cierto o falso? Cierto. Cierto, correcto. Próxima. Cuando hablamos de un lustro, nos referimos a 15 años. ¿Cierto o falso? Falso. Falso, correcto. Porque son 5 años. Próxima. Los personajes de las historietas conocidas como pitufos son de color azul. ¿Cierto o falso? ¿Cierto? Cierto. Cierto, correcto. Próxima. El logo que es conocido bajo el sistema androide es un ave. ¿Cierto o falso? Falso. Falso. Correcto. Próxima. En el cuento donde los cerditos le huyen a un lobo. En total son 4 cerditos. ¿Cierto o falso? Falso. Falso. Son 3 cerditos. Próxima. La figura geométrica. Tiempo. 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 A un falle. José. Y sin de 6. Estamos bien. Vamos súper bien. Bueno, pero tengo... Estamos ganando. Van ganando. Van ganando. Pero ahora tengo a Mireli. Mirelis, ¿cómo estás? Estamos bien. Gracias a Dios. Preséntame a tu familia. Él es mi esposo, Jaime. Jaime, ¿cómo estás? Hola, ¿todo bien? ¿De qué pueblo son? Yauco. Desde Yauco. Qué bueno que nos hemos adaptado a este medio Zoom por Skype. Porque ahora la gente no tiene que venir a Telemundo, que se le hacía difícil, que querían jugar y no podían llegar acá. Ahora podemos jugar de todos lados de Puerto Rico. Mira, mi amiga de Yauco. Ayer jugó un amigo de Culebra, que si no fuera por este medio no podía jugar. De Vieques también. Qué bueno, ¿verdad? De Vieques, de todos lados. Así que Mirelis, tu esposo te puede ayudar. ¿Está bien, mi amor? Está bien, sí. Ya sabes las reglas. Preparada. Tiempo. Ya. La figura geométrica que identifica en un auto el botón de luces intermitentes es un triángulo. ¿Cierto o falso? Cierto. Correcto. Próxima. Un fantasma es un logo que identifica la aplicación llamada Snapchat. ¿Cierto o falso? Cierto. Cierto, correcto. Próxima. Por lo general, las bombas o globos de cumpleaños están hechas de material conocido como látex. ¿Cierto o falso? Cierto. Cierto, correcto. Próxima. Un carro automático tiene tres pedales. ¿Cierto o falso? Falso. Falso, correcto. Próxima. Pikachu es un reconocido personaje de la película Avatar. ¿Cierto o falso? Falso. Falso, correcto. Próxima. Las estrellas tienen cuatro puntas. ¿Cierto o falso? Falso. Falso. Tiene cinco. Próxima. Cuando vamos a cambiar la goma de un carro, como un mento, utilizamos... ¡Tiempo! Empató, Alex. Y a rayo empató. Mireli, quédate por ahí que empataste. Bueno, pues ahora me dicen que viene por ahí rápidamente María Angelis. Sí, María Angelis Díaz. Si quita el micrófono, pues perfecto. Ahora sí, ahora sí, Alex. María Angelis, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? María Angelis, ¿qué polos son? Muy bonitos. María Angelis, checate a ver, baja el volumen del televisor, mi amor. Parece que otro celular, tiene otro celular activado y debe ponerlo en mute. Ok, perfecto. Ok. María Angelis, preséntame a tu familia. Estoy con mi sogra Johanna y la vecina ahí está ahí, Giniel. Ahí está la vecina. Te ves la vecina. Vecina. Ah, sí, es la nena, es la nena, ok. Muy bien. María Angelis, desde ahí bonito. ¿Preparada, María Angelis? Sí. Comenzamos tiempo ya. El número mil tiene cuatro ceros. ¿Cierto o falso? Falso. Falso, correcto. Próxima. La vitamina D está relacionada con el sol. ¿Cierto o falso? Correcto. Próxima. Abraham Lincoln fue presidente de los Estados Unidos. ¿Cierto o falso? Cierto. Cierto, correcto. Próxima. Los hermanos Lumière fueron los creadores del cine. ¿Cierto o falso? Falso. No, cierto. Próxima. El rey de la selva es el tigre. ¿Cierto o falso? Falso. Falso es el león. Correcto. Próxima. En un brunch solemos encontrar fresa, guineos y blueberry. ¿Cierto o falso? Cierto. Cierto, correcto. Próxima. Cereza en inglés es strawberry. ¿Cierto o falso? Falso. Falso, correcto. Próxima. Uno de los animales más pesados de la tierra es el elefante. ¿Cierto o falso? Cierto. Tiempo. Cierto, cierto. Dijo cierto. ¿Dijo cierto? Sí, dijo cierto. Pues son siete, se fue adelante. Dijo cierto, muy bien. Próxima. Tengo por ahí a Isaura. Isaura. Isaura está por aquí. Vamos a verificar si entonces el micrófono lo puede prender. Isaura, por favor. Isaura, prende el micrófono. Ya está. ¿Está cierto? Isaura, ¿cómo estás? Todo bien. Bien. ¿De qué pueblo tú eres? De Ponce. ¿Y cómo se llaman esos nenes preciosos que están ahí? ¿Cómo se llaman? Yo me llamo Diego. Yo me llamo Diego. Él se llama Diego y yo me llamo Gabriel. Espectacular. Mira, Diego, ¿y cuántos años tú tienes, Diego? Siete. Y Gabriel, ¿cuántos años tiene Gabriel? Cuatro. ¿Tú tienes cuatro años, Gabriel? Sí. ¿Pero tú te ves muy grande para cuatro añitos? Mira, mira. Ahí está. Ahí está. Y veo por ahí, está por ahí tu esposo, vi a alguien por ahí. Mi esposo. Saludos, buenas tardes. ¿Cuál es su nombre, mi amigo? José. José. ¿Y esos chicos se portan bien? Ah, sí. Gabriel lo ven cuando está peleando. ¿Cómo es, papá? ¿Cómo es? Gabriel lo ven cuando está peleando. Y siempre, y nunca me, y nunca me, y siempre veo Puerto Rico. Eso es, eso es. Mira, papá. Diego, ese es Diego. 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 ¿Te gusta mucho Puerto Rico Gana, papá? Sí. ¿Y tú lo ves siempre? Ajá. ¿Sí? Muy bien. Sí. Mira, Diego, vamos a hacer algo rápido contigo, pero bien rápido. Dí a cámara, cuando termina ahora, di Puerto Rico Gana que te voy a usar por una promo. ¿Está bien? A la una, a las dos y a las tres. Puerto Rico Gana. No, pero más alegre. Una promo en vivo. Una promo en vivo. ¿Puerto Rico Gana? A la una, a las dos y a las tres. Puerto Rico Gana. Eso es, muy bien, eso es. Te vamos a hacer una promo. Muy bien. Bueno, vamos a comenzar, Isaura. Tu esposo te puede ayudar y los nenes también. ¿Preparados? Tiempo ya. La orquídea es una flor. ¿Cierto o falso? Cierto. Cierto. La ornitología estudia el cuerpo de los seres humanos. ¿Cierto o falso? Falso. Correcto. Próxima. Pinocho era conocido por mentir y estaba hecho de aluminio. ¿Cierto o falso? Falso. Correcto. Próxima. La ornitología estudia los animales herbívoros. ¿Cierto o falso? ¿Cierto o falso? Paso. Falso. ¿Cierto o falso? Cierto. Falso. 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 Correcto. Próxima. El color verde representa esperanza. ¿Cierto o falso? Cierto. 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 Correcto. Lacerola es de color amarillo. ¿Cierto o falso? Falso. Falso. Correcto. YouTube, Instagram y Facebook. Empató a 7 con María Angelina. Hay un empate aquí. Bueno, ahora viene por ahí. Gracias, chicos y chicas. Ahora está Zahariel. Zahariel, buenas noches. Vamos a verificar. Vamos a verificar si está aquí un momentito. Vamos a verificar. Vamos con Lorena. Lorena está aquí. Lorena. Lorena. Lorena, buenas noches. Uepa. Buenas noches. Lorena, ¿de qué pueblo estás? De Atillo. Preséntame a tu familia, de Atillo. Tengo a mis hijos, Jake Sean el grande, el bebé, mi esposo está por ahí, Ricardo, y mi papá, Pedro. Y mi mamá está por ahí también. Ahí está abuelo, abuelo. Saludo, abuelo. Bien cómodo, bien cómodo. Abuelo está tirado ahí, mira. Saludo, abuelo. Ese es el mejor que está. ¿Cómo se llama abuelo? Pedro. Pedro, saludo. Saludo, saludo. ¿Qué se llama tu mamá? Lorena. Lorena, lo que vamos a hacer contigo va para el próximo juego. Va para el próximo juego. Pero me dicen ahora que José sacó seis, Mireli sacó seis, María Angelis sacó siete, Isaura sacó siete. Hay un empate entre María Angelis e Isaura. Así que vamos a darle cien dólares a María Angelis, cien dólares a Isaura. ¡Eso! Los dos son ganadores, felicidades. María Angelis, felicidades a Isaura. Vamos a una pausa, este Puerto Rico gana. Dos ganadores, eso es. Mira los nenes contentos, ahí están. Ajá. Ja. Bueno.